Hola, buen día, soy Laura Noemí Chavarría de Cócar, soy docente investigadora de la Universidad Gerardo Barros. Gracias por la invitación y en esta oportunidad vamos a presentarle un estudio sobre el análisis de los parámetros químicos de las aguas superficiales del río Grande de San Miguel de El Salvador. Este es un estudio que lo hemos elaborado con un equipo donde está el maestro Mel Sánchez y mi persona Laura Chavarría. Voy a iniciar hablando sobre un concepto muy importante sobre la Organización Mundial de la Salud de 1976, donde la vigilancia de la calidad del agua del consumo humano es importante. El concepto dice evaluación continua y vigilante de la salud pública y la revisión de la seguridad y aceptabilidad de los sistemas de abastecimiento de agua de consumo humano. Es muy importante realizar el procesamiento o la vigilancia de la calidad de agua de las fuentes naturales, ya que algunas personas tienden a consumir de esta agua. Los objetivos específicos del estudio fueron tres. El primero fue cuantificar la concentración de metales pesados presentes en las muestras de aguas superficiales del río Grande de San Miguel mediante la técnica analítica del kit Barifi. El segundo objetivo, determinar el impacto potencial de los metales pesados en la salud de las comunidades locales y el ecosistema acuático. El tercer objetivo, proponer recomendaciones de mitigación basadas en los resultados obtenidos para la mejora de la gestión y conservación del recurso hídrico en la región. Los metales pesados y compuestos en el agua pueden tener efectos significativos en la salud humana. Y el ecosistema acuático. Es crucial monitorear y gestionar estos elementos para proteger el medio ambiente y las comunidades. Algunas características geográficas del río Grande de San Miguel son El río Grande se extiende a lo largo de 120 kilómetros, formándose por la unión de ríos Guayabal y Las Cañas. Su cuenca se divide en tres secciones, alta, media y baja. Un área de captación de 2.247 kilómetros cuadrados. El río Grande nace cerca del cantón Joya Grande, a una elevación de 600 metros sobre el mar, con el nombre de Agua Zarca y desemboca con la bahía de Jiquilisco en el Océano Pacífico. La zona alta comprende desde la región montañosa de Cacahuatique hasta la carretera Panamericana. Presente un drenaje hidroentrético con cauces profundos en forma de V. La zona media se extiende desde la ciudad de San Miguel hasta la estación Bado Marín. Tiene un drenaje radial en la parte del volcán de San Miguel. La zona baja abarca desde la estación Bado Marín hasta la desembacadura. El río tiende a desembocarse en la estación lluviosa debido a la poca pendiente. La exposición a metales pesados puede acarrear diversos problemas de salud que van desde efectos agudos hasta crónicos, incluyendo enfermedades neurológicas, daños renales y trastornos reproductivos. En comunidades locales, la ingesta de agua contaminada puede llevar a una mayor incidencia de enfermedades. Dentro de los impactos metales de las aguas naturales está el impacto en la vida humana y en la vida acuática. Aquí tenemos diferentes metales como el hierro, cobre, plomo, manganeso, mercurio, zinc, cloro y fluoruro. Dentro del impacto en la vida humana, el hierro puede tener problemas gastrointestinales y afecta también a la función hepática. El cobre en altos niveles puede provocar daños hepáticos, renales y gastrointestinales. El plomo, daños neurológicos, problemas en el desarrollo de los niños. El manganeso causa efectos laxantes, el mercurio, daños neurológicos y trastornos en el sistema inmunológico, así como el zinc. El cloro puede irritar los ojos y la piel y el fluoruro exceso puede causar una fluorosis. En la vida acuática, el impacto que más se puede dar es la fotosíntesis en las algas y la reducción en la diversidad de especies. Altas concentraciones, por ejemplo, del cobre puede provocar mortalidad en las especies. En el manganeso, altas concentraciones de ese metal puede dar afectación en el crecimiento y desarrollo de los peces. Así es importante mencionar la importancia del pH. Es un indicador crucial del equilibrio ácido-base del agua. Influye directamente en la solubilidad de contaminantes y la salud de los organismos acuáticos. El pH fuera del rango óptimo puede afectar la diversidad del río y la disponibilidad de nutrientes. Es fundamental evaluar la calidad general del agua y su capacidad para sostener la vida acuática. El rango óptimo es de 6.5 a 8.5. La metodología que usamos en este estudio fue Abarcó 19 lugares con 31 puntos de muestreo. Distribuidos en las cuencas altas, media y baja del río Grande de San Miguel, se establecieron tres puntos de muestreo en cada sitio, registrando sus coordenadas mediante GPS. Las muestras se recolectaron desde abril a junio de 2024, utilizando frascos ámbar de 500 ml para extraer aproximadamente 400 ml de aguas superficiales de cada punto. Aquí, en esta imagen, podemos visualizar los 31 puntos de muestreo y en la tabla podemos ver los 19 lugares con sus nombres y el número de muestras que se extrajeron de cada lugar. El análisis de laboratorio. Las muestras recolectadas se conservaron a 7 grados centígrados en hieleras y se trasladaron al laboratorio de ciencias de la universidad. El análisis se realizó mediante la técnica del método de Barifin Kit, completo de pruebas de agua, diseñado para evaluar 16 parámetros de calidad de agua, incluyendo el pH, la dureza, el cloro, los nitritos y los nitratos. Este método utilizó tiras reactivas que cambian de color al entrar al contacto con la muestra del agua, permitiendo una evaluación rápida y precisa de los múltiples parámetros químicos. Se dio en tres pasos. La preparación fue la lectura del manual de instrucciones de este kit. El análisis fue la inmersión de la tira reactiva en la muestra de agua por 10 segundos y la comparación con la tabla de colores. El paso tres fue la interpretación registrando la concentración y evaluación de los parámetros según los rangos recomendados. Empezaremos hablando de la zona alta. ¿Cuáles fueron los resultados de estos parámetros químicos que utilizamos para determinar la calidad de agua? Es de notar que nuestros mantos acuíferos, nuestros ríos, tienen una cierta cantidad de contaminación, ya sea por agroquímicos o metales pesados. Entonces nosotros como universidad nos dimos a la tarea de indagar sobre esta problemática. Primeramente nos auxiliamos también para comparar los resultados de la norma salvadoreña obligatoria, que es en la cual nuestros parámetros, nuestros resultados los comparamos con los parámetros de la norma obligatoria salvadoreña. En base a esto y pudimos determinar la cantidad de metales pesados u otros químicos que encontramos en estas cuencas. Hablaremos primero de la cuenca alta del río Grande. Entre los parámetros químicos que indagamos fueron pH, dureza del agua, sulfuro de hidrógeno, hierro, cobre, plomo, manganeso, cloro, mercurio, nitratos, nitritos, sulfato, zinc, fluoruros, cloro de sodio y alcalinidad o basicidad. Todos estos 16 parámetros, como le explicó la maestra Laura, ya se hicieron a través de unos kits. Estos son kits de muestra rápida en las cuales pudimos constatar los valores que nos arrojaron en cada una de las cuencas. Y vamos a mencionar un poco sobre los más sobresalientes. Es el caso de la dureza del agua que nos dio 500 partes por millón y si comparamos con la regla salvadoreña, ese es el límite máximo, 500 partes por millón. Esto quiere decir que si una dureza del agua es mayor, ya esta agua no es consumible. Luego el sulfato de hidrógeno, el hierro que nos dio 0.30 milígramos sobre litro, que está en el límite máximo según la norma salvadoreña. El plomo, el que nos dio 0.1 milígramos sobre litro, que se asemeja un poco a lo que es la norma salvadoreña. Y luego tenemos el nitrato, los sulfatos, que también nos dieron 400 milígramos sobre litro, que está en el límite máximo. Nos preguntamos, ¿y por qué nos dio estos valores? Son zonas que tienen históricamente cultivos de maíz, frijoles, maicillos, o sea, son zonas de agricultura, en las cuales por los tipos de abono que les dan para que cultiven estos, nos dieron estos valores. Luego tenemos el cloruro de sodio, que es un valor que es la sal común, que aquí nos dio 200 milígramos. Contratando con la norma salvadoreña, que solo es el valor máximo para este tipo de aguas, es de un milígramos sobre litro, o sea, son valores extremadamente altos. Luego podemos observar en los mapas que fueron elaborados por el Laboratorio del Sistema de Información Geográfica de la universidad, las diferentes muestras en la zona alta. Esto de azul es la zona de influencia de cada uno de los cantones. En la parte inferior derecha podemos ver los parámetros. Luego bajamos a la cuenca media del río Grande. Ahí realizamos mayor cantidad de muestreos por la extensión, que es más grande en longitud. Entonces aquí realizamos más muestreos, como podemos observar. Igual, medimos los 16 parámetros y entre los valores más sobresalientes encontramos el sulfuro de hidrógeno, que nos dio un valor de 0.25 milígramos sobre litro. Donde la norma salvadoreña obligatoria nos dice que es de 0.0. Luego el plomo con 0.11, 0.011, donde la norma dice 0.01, o sea, también en la zona media. Acordémonos que ya la zona media es una zona que pasa al río Grande, donde es una zona súper urbanizada, donde están la mayoría de colonias o asentamientos a lo largo del río. Entonces sus aguas residuales van a dar, ese es el problema, las aguas residuales del río Grande van a dar ahí, a esa zona. Luego tenemos el sulfato que nos dio 348, el sodio 117 y una basicidad de 26.4. Según las normas, andan bajo en relación a la norma salvadoreña obligatoria. Podemos observar en el mapa las diferentes muestras y el recorrido que hace el río Grande de San Miguel en su cuenca media, que es un poco más larga que la cuenca alta. Y podemos observar que realizamos aproximadamente 19 muestras en esta zona. Y ahí aparecen los datos de los 16 parámetros. Podemos observar el recorrido de todo el río. Y aquí está un poco ya desglosando las muestras, muestras 4, 5 y 6. Podemos observar que pasa por las colonias y todas las aguas residuales a donde van a dar a nuestro río Grande. Están más que contaminados con este tipo de químicos o otro tipo de compuestos. Como no hay un tratamiento o no hay plantas de tratamiento de aguas, pues lo más fácil es tirarla al río. Y aquí está otra de las muestras. Y como podemos observar en esta imagen de satélite, todas las colonias están casi casi a pocos metros del río Grande. ¿Y dónde va a dar toda esa contaminación? Pues lastimosamente nuestro río es el que sufre estas consecuencias. Luego bajamos a la cuenca baja del río Grande, donde también encontramos algunos datos interesantes. Por ejemplo, encontramos unos valores de cobre de 0.08, donde la norma dice 1.3. O sea, pero tendría que ser un poco menos. Lastimosamente por la cantidad y los asentamientos y colonias. Podría que nuestro río está recibiendo este tipo de metales pesados, de químicos y todo esto. Podemos observar en la imagen de satélite el recorrido de la cuenca baja de nuestro río Grande de San Miguel. Desde dónde inicia hasta dónde finaliza, que va a dar a la Bahía de Jiquilisco en el Océano Pacífico. Y aquí una toma de acercamiento, como podemos observar, del río Grande de San Miguel en su cuenca baja. Y estos son los datos generales que nos arrojaron ya haciendo unas conversiones de las tres zonas. Nos arrojaron estos valores. Donde los que más sobresalen es el sulfuro de hidrógeno, el plomo, el manganeso, el mercurio y el sulfato. Estos son los parámetros químicos en los cuales nosotros pudimos obtener resultados. ¿Qué recomendamos nosotros como investigadores para tratar de subsanar este daño ambiental? Primero, monitoreo regular, o sea, establecer un programa de monitoreo de los diferentes parámetros. Control de contaminantes, agroquímicos, desechos sólidos, aguas residuales y todo eso. Tiene que haber un control, pero esto va a través de otras instancias, llámese Ministerio de Medio Ambiente, llámese Asociación Salvadoreña del Agua, que son entes que tienen que regir esta problemática. Y por último, tenemos restauración de ecosistemas. Fomentar la restauración de áreas ribereñas y humedales, o sea, la reforestación es muy fundamental para que nuestro río no sufra estos daños. ¿Qué concluimos? Que esta agua del río Grande de San Miguel es muy fundamental para la salud de nuestros ecosistemas acuáticos. No solo para las poblaciones humanas, sino que para nuestros ecosistemas acuáticos que están sufriendo el daño. Y es un impacto a la salud pública. Los altos niveles de contaminantes tienden a dañar, como dijo la maestra Laura, daños renales, hepáticos. O sea, es un problema que tenemos que tratar de subsanar lo más pronto posible. Y contaminación y su fuente. La presencia de contaminantes como basura, metales pesados y nutrientes en exceso tienden a dañar nuestro río grande. De antemano agradecerles su atención y gracias por invitarlos a este tan importante congreso.